¡Qué barra! ¡Llegan tres por el centro! ¡El centro, Cristiano! ¡Qué bueno que no lo metió por payaso! Oye, Raúl, pero... Si la agarra... Se agarró la izquierda por payaso. Y hizo la raboncita por derecha. ¡Qué bueno que no lo metió! Para hacerse el agrandado. Lo puede hacer fácil. Sí, claro. Raúl Orbañanos, compañero de Fox Sports. Raúl, buenas noches. Antes que nada, qué gusto escucharlos. Qué gusto saludarlos a la distancia. Saben que soy un admirador de su programa y que lo respeto mucho. Y me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Igualmente, Raúl es un auténtico personaje. En Estados Unidos y en toda América es un auténtico número uno. Raúl, ¿llamas payaso a Cristiano? Sí, bueno, pero no lo llamo payaso de los que se pinta la cara. No lo llamo payaso de los... Lo llamo payaso, luego hago la aclaración, por agrandado. Porque me parece que la jugada lo hubiera podido definir con la gran calidad que tiene este hombre con un disparo de volea de pierna izquierda. Y siento que en el fútbol hay códigos de no burlarse del contrario. Cuando el marcador está tres goles a cero e intentar una jugada de esas. Creo que no es lo correcto. Eso es realmente lo que quise yo decir. Más que... No, digo, que no se me tome como payaso, como les decimos aquí a los payasos, como rabanito, lagrimita, etcétera, etcétera. Sino pienso que fue agrandado este hombre y por eso me salió del alma este grito de no lo metió por payaso. Qué bueno que no lo metió por payaso. Él por Chulito te lo ha ganado. Ándale, por Chulito. ¿No? Exactamente. Por Chulito. A ver, Guti, aquí tenemos a dos futbolistas del Madrid. Guti y Álvaro Benito. Guti, ¿entiendes a Raúl ahora? Lo que entiendo es que en menosprecio lo ha hecho él al fútbol, ¿no? Porque el fútbol es un arte, ¿no? Y yo creo que jugadores de tanto nivel que te puedan hacer esto, o sea, está a la altura de pocos jugadores, ¿no? Yo creo que debería estar agradecido de que un jugador intente dar espectáculo dentro de un terreno de juego, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Yo pienso que este tipo de jugadas, cuando un partido está tan definido y está tan tirado a un lado como lo ganaba el Madrid tan fácilmente, no me parece que deba ser la jugada idónea, ¿no? Yo no imagino... Lo mejor es que le llames al móvil en ese momento y que le digas lo que tiene que hacer. Es que no, no, no. No tengo su móvil, si no sí. Si no se hubiera dicho. Ya me imagino. Le hubiera pedido que me recomendara a su dentista y que hiciera un tipo de jugador. Yo les pregunto a ustedes, que sí les gustó, ¿ustedes se imaginan a Alfredo y Estefano haciendo esto? Pues sí. Hombre, ha pedido un taconazo en uno de los goles cuando podía haberlo metido de otra forma. Nunca, don Alfredo, hubiera hecho esto en su vida. Bueno, no lo habrá visto. Acertemos que Raúl... No, claro que lo he visto, lo he visto. Y tengo miles de películas de Alfredo y Estefano. El taconazo que tú dices es el famoso escorpión que lo intentó en innumerables ocasiones. Pero hay códigos en el fútbol. No, no lo intentó. Y los códigos se deben de respetar. A ver, Raúl Orbañanos, defiende que ha sido una frivolidad que puede sentir mal al equipo rival. Y puede haber gente que opine eso. Otra cosa es la definición de llamarle payaso. Hombre, pues es que eso es lo que... Hablamos de lo que sería... Bueno, hay que evitar seguramente esas cosas o nos puede. Pero que él critique esa acción... Esto está bien, no pasa nada. Yo creo que hay cosas que sí pueden molestar a los profesionales, pero la prueba más grande es que ningún futbolista del Cruz Azul ha hecho ni el más mínimo gesto. Se acerca, por supuesto. Para mí no es un menosprecio. ¿Quizás es un lujo que se permite, Cristiano? Pues sí, claro que es un lujo que se permite. Porque rematar así no es lo habitual y hay que tener mucha calidad para hacerlo. No, no. En ningún momento... De que tiene calidad nadie lo pone en duda, ¿eh? No, no, claro. De que es un gran futbolista nadie lo pone en duda. Pero lo que ve es que ningún futbolista del Cruz Azul se ha sentido menospreciado por esto. Hay otras cosas que sí es un menosprecio cuando vas ganando por goleada hacer otro tipo de cosas. Pues más pisadas, tal, no sé qué. Pues cosas que no van a ningún lado. Esto es un remate a portería. Raúl. Bueno, sí, es un remate a portería. Y la interpretación que le doy yo es esa. Yo respeto tu punto de vista reconozco la calidad de Cristiano Ronaldo y quizás si me exagere un poco con la palabra payaso tendría que decir... Por lo solo. Qué bueno que no...